Hola amigos, ¿qué onda? Soy Lorena. El día de hoy les voy a platicar sobre la hidratación de la piel para cuti seco. Les voy a presentar a una de mis mejores amigas y modelo que me va a apoyar para este video. Espero les guste. Bueno, les presento a mi amiga, ella es Steph. Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablarles sobre la hidratación de la piel para cuti seco. Entonces, vamos a empezar con la limpieza del rostro. Voy a empezar con el agua micelar. El agua micelar sirve como sustituto de tónico o agua de rosas. A mí me gusta utilizar el agua micelar porque sirve para limpiar impurezas, restos de maquillaje y, por supuesto, para hidratar la piel. Una vez que está humedecido tu pad, lo empezamos a aplicar en el rostro. Lo puedes hacer en movimientos circulares o con toquecitos, pero a mí me gusta hacerlo con movimientos circulares, evitando raspar la piel o perjudicarla. Entonces, vamos a hacer lo más delicado posible para limpiar todo el rostro. Es muy importante limpiar alrededor de la nariz porque ahí se acumulan el polvo, las impurezas y los restos de maquillaje. Lo puedes utilizar como desmaquillante, es buenísimo. Y bueno, una vez terminada la limpieza, empezamos con la hidratación de la piel. Vamos a empezar a hidratar la piel en el área de ojos alrededor de la ojera. Vamos a empezar a aplicar con un cotonete o con tu dedo anular, como tú te acomodes. Empezamos a aplicar en la parte de abajo alrededor de toda la ojera. Procura hacerlo suavemente porque este tejido es el más delicado de la piel. Repetimos lo mismo del otro lado en toquecitos. Esta es una crema especial para ojos de día y noche. Esto lo que va a empezar a generar es hidratación en el área de la ojera. Vamos a aplicar un suero, esto lo aplicamos en las manos y empezamos a frotar para que se activen los ingredientes. Y lo aplicamos directamente al rostro, desde arriba hacia abajo hasta llegar a la barbilla. Alrededor de la nariz, pómulos, hacia abajo y termino en la barbilla. Regreso a la frente y alrededor de la nariz. Vuelvo a frotar y lo aplico en la nariz. Para sellar el producto, aplicamos la técnica del tapping, que son ligeros masajes con la llama de los dedos alrededor de todo el rostro. Justo como lo estoy haciendo ahora. Podemos notar que su piel se ve hidratada y ligeramente brillosa. Y ahora vamos a aplicar el protector solar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque los rayos UV logran penetrar directamente en el rostro. El grado de protección de tu protector solar debe ser mínimo de 30 y máximo 50. Entonces, hacemos lo mismo. Lo aplicamos en el rostro, en frente, pómulos, barbilla y nariz. Es un poco más grasoso, pero el beneficio de utilizar el protector solar es que no va a dañar tu piel. Cada 20 minutos tenemos que aplicar el protector solar. Si estás maquillada, te recomiendo que te desmaquilles y que te vuelvas a aplicar el protector solar. De lo contrario, va a perder su función. Y ya para terminar, vamos a aplicar un bálsamo o hidratante para los labios. Lo puedes aplicar con una brocha, con un cotonete o directamente. En este caso, lo voy a aplicar con un cotonete. Y por último, vamos a peinar sus cejas para lograr un efecto mucho más natural. Utilizamos un gel. Esto lo que va a hacer es peinarlas y fijarlas. Espero que les haya gustado. Si ya os gustó, ya saben, denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Adiós.